El Ministerio de Salud capacita a líderes barriales para que emitan la primera alerta de contagio de COVID-19 en su comunidad. 700 vigilantes comunitarios trabajan en los barrios de Quito para emitir alertas sobre casos sospechosos de COVID-19. Hasta el momento, los líderes barriales emitieron 1,400 alertas sobre posibles casos de esta enfermedad. Y la coordinación se realiza de manera directa con los centros de salud tipo C, en donde incluso se realizan pruebas rápidas a la ciudadanía. Que puedan notificarnos de manera oportuna cualquier rumor, cualquier caso sospechoso y nosotros como establecimientos de salud podamos abordarlo de inmediato para poder hacer un diagnóstico oportuno, un aislamiento oportuno y sobre todo un seguimiento para evitar complicaciones. La atención a mujeres en estado de gestación es prioritaria y se cumple con las normas de bioseguridad. Donde nos permite reconocer las actividades o las personas que están incumpliendo las normas sanitarias o presumimos que están en complicaciones respiratorias. En los centros de salud como Chimba Calle sí se atiende a pacientes con COVID-19 que se encuentran estables. En esta carpa de COVID nosotros al momento tenemos cuatro camillas en las cuales diariamente atendemos aproximadamente un total de 20 a 25 sintomáticos respiratorios en los turnos de emergencias de 24 horas que se brindan en este centro de salud. Se instalaron carpas en los exteriores de este lugar. Tenemos la gran satisfacción de haber dado de alta al primer paciente con COVID positivo que estuvo 16 días en nuestra casa de salud. A futuro buscan seguir capacitando a más personas para que sean la primera línea de detección oportuna de esta pandemia.